Trabajando, estamos construyendo justamente un espacio nuevo, se llama PRIC, Propuesta Riojana para el Cambio. Sí, por el pedido de compañeros dirigentes que decían, concejal, ¿dónde está? ¿Por qué no estás? ¿Dónde estás? ¿En qué lista? Y bueno, por la propuesta de ellos, nos vamos a pelear una candidatura como diputada nacional en octubre. Concejal, ¿esta lista va a llevar candidatos a senadores o va a haber alianza con otros partidos? Por ahora estamos pensando en las primarias que tenemos en agosto, ya tenemos los candidatos a senador nacional. Estamos esperando la respuesta, gente de gremios. ¿Dentro de la provincia hay algún grupo que está trabajando con ustedes o eso sigue dando medidas que pasan los días? No, ya estamos trabajando. Hay un fuerte trabajo tanto en capital como en el interior de la provincia. Nosotros venimos trabajando desde los primeros días o a mediados del mes de abril y bueno, ya estamos trabajando, estamos viajando mucho al interior y la gente está feliz porque quieren ver gente nueva, gente con ganas de trabajar y con propuestas diferentes. ¿Estamos hablando de un proyecto dentro del Unismo o alternativo del Unismo? No, nosotros venimos con un partido independiente.